El Grupo Ambientalista Mogotón continúa denunciando la tala indiscriminada de Pinares y los cambios de uso de suelo en la cordillera de Ipilto, Jalapa, acciones que están afectando el recurso hídrico. El Grupo Ambientalista Mogotón de Nueva Segovia seguimos activados en la defensa de la cordillera de Ipilto, Jalapa, un área protegida muy importante para los más de 300.000 segovianos que viven en este departamento. Queremos denunciar de que se continúa con la tala indiscriminada de los Pinares. De igual manera tenemos una frontera agrícola descontrolada, como es los grandes cambios de uso de suelo que están haciendo productores indolentes totalmente y criminales con el medio ambiente, donde van volándose montañas prácticamente vírgenes para el cultivo del café. Y todas estas dos acciones, tanto la tala de sus pinares como los cambios de uso de suelo, están afectando principalmente el recurso agua. Esta es una cordillera especial y sus bosques naturales que están acá deben de estar destinados para la producción, infiltración y la conservación del agua, que dependemos los 300.000 segovianos precisamente de esta cordillera. Entonces la situación es grave porque muchas fuentes de agua prácticamente hoy en día se han venido secando y tenemos serios problemas que ya se nos están avizorando de presente y de futuro y el problema es serio. En un 80% la fauna se ha extinguido en la cordillera de espalada de Ipilto, dijo el ambientalista. También queremos señalar la extinción prácticamente de un 80% de la fauna que hay en esta cordillera, producto de la intervención humana. Aquí, por ejemplo, las aves se han extinguido prácticamente, ya no las vemos. Nosotros hemos hecho un monitoreo en la zona y prácticamente ya no miras fauna. Los coyotes que habitaban antes por miles en estos pinares han desaparecido. Los dantos desaparecieron que habitaban en esta cordillera. Los venados de igual manera prácticamente han desaparecido a través de la caza furtiva, indiscutiblemente. Y también algunos felinos como el puma y el jaguar que habían en esta zona prácticamente ya se han extinguido. Sin embargo, hace unos meses atrás alguien pudo mirar a un puma que andaba por la zona de la cordillera. Y eso yo creo que es importante, de que ellos vuelvan a colonizar y habitar en esta cordillera. Sin lugar a dudas, la intervención humana es la que ha afectado prácticamente en esto. Y prácticamente hoy en día tenemos una cordillera que el espíritu de protección ha desaparecido. Prácticamente está desertificada ya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.